Nosotros este fin de semana, el sábado, recibimos ya un nuevo equipo de camión y compactador que va a reforzar el servicio de recolección de residuos domiciliarios, una unidad completamente nueva, que se estaban haciendo todos los trabajos finales para hacer el montaje, y bueno, la recibimos el sábado y la estamos exhibiendo y ya rapidito tiene que salir a prestar el servicio ya a partir del día de hoy. Bien, es un camión que se ha pagado, ¿qué cifra de dinero? Nosotros, es un camión Volkswagen, que es un camión mucho más pesado de carga que los normales, el 11-220, que es el modelo, y sobre eso tiene una caja compactadora, marca Econovo, que se va a comprar en una licitación pública también, y más o menos la cifra final está llegando a casi un millón de pesos, tanto lo que es camión y caja compactadora, es una inversión grande, intensa, que son los valores, por otro lado, son los valores que estamos manejando para hoy. La ventaja de este equipo, que además de ser nuevo, es un equipo de mayor capacidad de carga. La unidad que nosotros teníamos, el camión compactador de basura, estaba en el orden de unos 12 metros cúbicos, y este es un camión con una capacidad de 17 metros cúbicos, con residuos compactados y una tolva de carga, que es la construcción, digamos, que uno ve detrás, la parte de atrás, donde los empleados van tirando la basura, eso después se compacta, de 2,3 metros cúbicos, entonces eso lo que nos permite es tener un mejor rendimiento, un mejor aprovechamiento en la recorrida del camión, porque, ¿qué pasa? San Carlos ha crecido muchísimo, entonces hoy el recorrido es cada vez más extenso, del camión recolector de basura buscando los residuos misiliarios, entonces nosotros en esto ahorramos muchas paradas para compactar, porque hay más autonomía de desplazamiento por esos 17 metros cúbicos que se pueden compactar antes de tener que vaciar el camión, entonces nos va a dar un mejor rendimiento en el trabajo, además de contar con dos unidades, la otra, la anterior, va a tener que pasar a reparaciones porque es una unidad bastante vieja y necesitaba muchas reparaciones, así que lo importante es eso, que tenemos esta unidad nueva, que va formando parte de todo, de ir preparando todo el sistema de recolección de residuos domiciliares. Muy bien, una inversión necesaria, digo, como para renovar el parque automotor también, ¿no? Sí, sí, mantener las unidades, estas son unidades que tienen mucho trabajo, muchas horas por día y muchos kilómetros recorridos por día, ¿no? Y es lógico que a lo largo del tiempo van teniendo su desgaste, ya con esto tener toda una unidad nueva, cero kilómetros, nos permite trabajar con más tranquilidad hacia el futuro, no tener interrupciones en el servicio y tener siempre dos unidades para jugar con el reemplazo de una y otra, ¿no? Y sobre todo porque tenemos, en este caso, el camión va a ser bastante suficiente, digamos, para afrontar toda la recorrida nocturna, ¿no? Muy bien. Bueno, de esta manera, ¿ya por este año se terminan las inversiones en cuanto al parque del motor? Vamos a ver. Por lo pronto tiene que estar lo que teníamos en mente, nosotros tenemos otra inversión pendiente en medio ambiente de la nación, que vamos a ver si tenemos respuesta en ese sentido, vamos a ir viendo a medida que van surgiendo las cuestiones. Este es un objetivo que nos habíamos trazado en este año, que era reforzar dentro de los pasos para el proyecto integral de tratamiento de residuos sólidos urbanos, nos estaba faltando una unidad nueva para tener toda la posibilidad del transporte y la carga de residuos, así que esto lo hemos cumplido y seguiremos viendo de acuerdo a las necesidades, ¿no? Nosotros tenemos pendiente la adquisición de una futura motoniveladora que depende del pedido de obras menores para el presente año, que ya está aprobado por la provincia, pero nos tienen que girar los fondos que les corresponde al municipio y después la diferencia es soportar. No sé si eso lo vamos a poder concretar en este año o será a principios del año que viene, pero es el próximo paso que queremos y en esto sí, en una maquinaria de alta tecnología que es una motolinera nueva que hace muchísimos años que no se tiene en el municipio y que la estamos necesitando, ¿no? Muy bien. Intendente, por otro lado, hagamos una evaluación de lo que ha sido este séptimo encuentro del Libro y la Cultura, exitosa nueva edición, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, en términos personales, pero en términos de lo que es el Estado Municipal, no podemos estar más que satisfechos con el resultado y con la respuesta que tuvimos ante este sábado y domingo en el séptimo encuentro de la cultura, ver la aceptación de la gente en todas las actividades y ver que vamos cumpliendo los objetivos que nos planteábamos desde la primera, ya cuando comenzamos en el 2008, que era decir, bueno, nosotros vamos a hacer un encuentro de Libro y la Cultura que se sostenga a través de la actividad del mismo San Carlino, ¿no? El San Carlino que se vaya animando a presentar lo que hace, a mostrar lo que hace, ya sea en términos individuales, en términos grupales, en cualquier actividad, porque actúa en una obra de teatro, canta, dibuja, saca fotografías, escribe, bueno, eso lo íbamos haciendo todos los años y, bueno, evidentemente hay una respuesta. Este séptimo encuentro realmente ha sido una muestra en ese sentido, prácticamente todo local, sin la necesidad de recurrir a figuras exitosas de otro lugar y la respuesta de la gente estuvo a lo largo de los dos días, el auditorio se ha quedado desbordado, las obras de teatro, lamentablemente pedimos disculpas, pero bueno, también no sobrepasó gente que no pudo ingresar a ver porque no había más capacidad. Ya hay que programar fechas de presentación próximamente. Sí, 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 eso de hecho ya se están haciendo, bueno, está llegando el fin de año, entonces hay dificultades de fecha para tener salas disponibles, pero bueno, tenemos también todo el año que viene para hacer toda una programación con el grupo de teatro de las dos obras que están haciendo, tanto a Casuso, que es la que se estrenó, como al Troque, que se había hecho el año pasado, que también se están, bueno, lo hacían anoche en San Justo, así que el grupo, lo que es el grupo de teatro, va a seguir presentando esas obras. A Casuso se presenta en San Carlos Norte, ¿no? San Carlos Norte se presenta miércoles mañana a beneficio de la biblioteca, ¿sí? que sería la otra oportunidad para verla, y después veremos cómo podemos armar una programación en ese sentido dentro de las disponibilidades que nos quedan de aquí hasta fin de año, porque también el grupo de teatro va a tener algunas ausencias o unas bajas temporarias de gente que no va a poder integrar el elenco, por lo cual no se puede también representar la obra, ¿no? Producto de cuestiones de fin de año, de licencia o algunas situaciones especiales, pero después, cuando el grupo nuevamente esté completo, vamos a hacer toda una programación para el próximo año de exhibición de estas actividades, y por supuesto, ¿no? Y volviendo a lo que te decía, al encuentro, ya vemos que es un evento o una fecha que ya se espera, que en realidad se va aceptando, toda la gente que está trabajando en el ámbito cultural sabe que es una oportunidad muy buena para mostrarse, para sentirse ayudada a hacer distintas cosas, así que seguramente la del próximo año también va a ir creciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el trabajo cultural podemos estar más que conformes en lo que es en este ámbito del encuentro de la cultura y que vamos cumpliendo los objetivos y la verdad que la respuesta de la gente nos alienta a seguir y la respuesta de la gente interesada en el ámbito de la cultura, en el trabajo cultural que participa, con mucha más razón nos alienta a seguir y a mantener este evento, ¿no? Claro.